Guanajuato superó los 2.000 decesos por coronavirus y hay cifras que surgen a raíz de los estudios que la Secretaría de Salud ha realizado. Destaca que en las defunciones, los grupos en donde el virus tuvo mayor letalidad son 60 a 69 años de edad, 50 a 59 y 70 a 79. De estos grupos etarios, el 66% son hombres y el 34% mujeres. Destaca también aquellos que fallecieron con alguna comorbilidad. El 44% presentaba hipertensión arterial, el 40% diabetes mellitus tipo 2, el 26% obesidad y con porcentajes menores de tabaquismo, EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, asma, inmunopresión y VIH. En algunos casos, los fallecidos presentaban dos o más morbilidades juntas. El 53% de las defunciones fueron en derechohabientes del Sistema Estatal de Salud, el 39% del IMSS, el 6% del Issste y el 1% en Hospital Pemex y el otro 1% en Sedena. En el mismo reporte, las instituciones médicas a nivel estatal reportan el 17.1% de ocupación de camas para pacientes COVID hasta el corte del 24 de agosto. Sistema de Salud Estatal en Guanajuato, 67, IMSS 18, Issste 3, Pemex 4, Sedena 1 e instituciones privadas, 10 hospitalizados. Los municipios con más decesos por COVID son León, Celaya, Irapuato, Silau y Salamanca. Hasta el corte de la última semana de agosto, Guanajuato ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a casos activos solo por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Estado de México. Mega Noticias. Mega Noticias. Una. La. 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 La.